Tiene los ojos chinos como si fuera de Tokio Baby girl, I wanna fuck you En nubes le tiré fotos Si te tengo lejos, baby, yo me desenfoco A ver nada, el cuarto con vela A la bonga dale candela Ella la champaña congela Es como farina de piel canela Y traje de fumar y beber Ella vino en traje Chanel Porri como Ana Isabel Sorry, mami, si te fallé Solo déjame saber Si lo que hagamos se va a quedar entre nosotros No estoy ready pa' verte con otro Quieres repetir, yo te conozco Con la excusa de que te provoco Yo la conocí en un pari Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Hizo que creara tentación Estoy permanente en su mente como un tatuaje Creo que es porque se lo hacía salvaje A ella le encanta que baje